Y el municipio de Tuluá se viene preparando activamente para los próximos Juegos Departamentales, además se viene adelantando una serie de actividades deportivas con la nueva administración. Gustavo Huertas Repiso es el coordinador deportivo del INDER. Nos hace un balance para hacer TV, Lucas y la revista ser emprendedores de lo que se está haciendo y lo que se está proyectando a nivel deportivo. Bueno, se viene ya con toda la preparación de nuestros deportistas que van a Juegos Departamentales, el cual vienen en cada uno de sus horarios preparando a cada uno de ellos, fortaleciendo más los equipos y tratando de seleccionar lo mejor para representar bien a nuestro municipio. A partir del mes de abril se vienen las inscripciones nominales, en donde estaremos inscribiendo ya a los deportes de conjunto y algunos individuales que son los que tienen clasificatorios. Y pues estamos a la espera de poder dar inicio a ese proceso que justamente es lo que necesitamos, saber quién es o contar con todos nuestros deportistas clasificados a Juegos Departamentales. ¿Cuáles son los deportes en los cuales Tuluá se ha destacado en los últimos años? Bueno, siempre se ha destacado en lo que es las pesas, que es una disciplina que nos ha traído muy buenos resultados. Y las otras han ido creciendo, Atletismo ya ha ido aumentando sus medallas, Judo, Karate, Tejo, que es una sorpresa también cada dos años que son los Juegos, vienen fortaleciéndose mucho más para estos resultados y que tenemos muchos deportistas de Selección Valle y eso fortalece más el proceso deportivo. ¿A nivel rural qué se está haciendo por parte del Inter? Bueno, a nivel rural ya tenemos el inicio de los Juegos Veredales en algunas zonas. Ya se iniciaron la fase zonal, en donde empezaron las zonas de la Iberia, la Marina, Monteloro, en donde también inició lo que es Puerto Brazadas, Tochecito, que es otra zona y faltaría por iniciar lo que es la zona de Barragán y Santa Lucía, que estarán próximamente iniciando la fase zonal de ellos. Los Juegos Súperate también se están realizando, promoviendo en este momento. Sí, ya la plataforma se había cerrado el día 20 de marzo, en donde muchos de los entrenadores, profesores de educación física, pasaron a solicitud amplia a Coldeportes para que le dejaran de pronto ampliar el plazo para inscribirlo. Algunos niños se hicieron falta, pero logramos la meta, logramos una meta importante de inscripción, en donde a partir del mes de abril daremos inicio de lo que es la inauguración y parte de los Juegos mientras se van a Semana Santa. Entonces, ¿de qué manera el INDER enamora a las gentes de Tuluá y los municipios vecinos? Con el compromiso que se tiene por parte de cada uno de la administración y con todo lo que hacemos, trabajando la parte social, la parte deportiva y queremos motivar más a la población para que haga parte de estos procesos de iniciación en donde día a día va creciendo y queremos que Tuluá se enamore más por el deporte. Gustavo Huerta Repiso, a través de la revista Ser Emprendedores y Ser TV Lucas.